Lo adinté player. Con tal de hacer reír a sus seguidores, Miguel Ángel Silvestre está dispuesto a cualquier cosa. En sus redes sociales le hemos visto disfrazado, bailando, respondiendo a las críticas de los haters con risas y buen humor. Pero el último vídeo que ha compartido en Instagram ha dejado a sus fans boquiabiertos. En él, el actor aparece corriendo por el aeropuerto con un enorme cartel de la película La boda de mi mejor amigo que el intérprete había tomado prestado. ¿Cómo se explica esta curiosa escena? Dale al play y no te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.